Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Necesitamos de su presencia. Gracias. Señoras y señores, sofía de Jesús y esposo, por favor. Si hay personas que quieran bailar, pídanme permiso a los señores de las orillas. Gracias por ver el video. Jóvenes, niños, mujeres, hombres, esta fiesta es de todo. Gracias por ver el video. A las señoras, sofía de Jesús y esposo, por favor, si están presentes, que nos haga el favor de acompañarnos aquí en el escenario. ¡Vamos! 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 Y aprovechen porque estamos finalizando el baile de nuestros ritos de luces. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 De esta manera vencedimos a los floritos del noveno festival de la chilena.